Somos más, hoy somos más, los que no vemos hacia atrás, los que miramos un futuro. Vamos con Fernando Guzmán. Es un gusto estar aquí, en el corazón de los altos, en la banda. Yo soy un hombre que viene a la política con el amor de transformar. No tengan temor, no tengan duda. Fernando Guzmán es pirote, no es cuernito, sabe cumplir. Y tengo en ese sentido 16 años que lo avalan en mi trabajo político. Tengo como prioridades el tema del empleo, la seguridad y la educación, fundamentalmente. Porque el empleo y el problema de la pobreza es la obligación número uno que tiene un gobierno. Sé cómo hacerlo, tengo la experiencia para ello. Alistos no están para improvisar y necesitamos ahí apretar. Pudiera hablar aquí, Julián, pero como es poco tiempo, yo quisiera también aprovecharlo en los comentarios, opiniones, dudas o questionamientos que quieran ustedes hacer. Tenemos un año con un hijo desaparecido, del cual no tenemos una sola razón de él, siendo una persona de trabajo. En primer lugar, me afecto en mi compromiso de trabajar con todo el alma, con que con la cara, para que estas situaciones no se pierdan y lo posible recuperar es posible. Yo confío en usted. Toda nuestra familia, sabíamos que íbamos a tener un diálogo y estamos atendiendo con usted. Muchas gracias, yo me duele en el alma esta situación, cuando se sufre un asunto así, pues solamente viviéndolo. Entonces necesitamos aplicarlo con toda la pobreza. Yo la tengo, tengo ese compromiso y lo voy a hacer como gobernador. Quisiéramos seguir viviendo en un Jalisco como un paraíso. Si usted llega al poder, como yo creo, sino que usted hay que intervierta la educación, porque no creo tanto en las cárceles, creo más bien en la educación. Gracias. El gobernador, voy a ser primero de los a partir del primero de marzo de 2013. Entonces van a ver un estilo personal del gobierno. Yo voy a gobernar primero trabajando, escuchando, como les decía. Hay que escuchar siempre antes de tomar decisiones. Hay que discernir, hay que analizar, hay que diagnosticar y luego hay que hacer que las soluciones que se adopten se apliquen en la realidad. Hoy somos más, hoy somos más, los que no vemos hacia atrás, los que miramos un futuro.